Hola amigos, bienvenidos a Vamos a Cocinar. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta receta deliciosa de una tinga de zanahoria. Miren, quedó súper súper deliciosa y lo que me encanta es que es súper rápida de preparar, súper fácil, muy práctica y sobre todo muy económica. Quédense aquí para ver la preparación de esta receta y también para checar los ingredientes que vamos a necesitar. Para esta receta necesitaremos jitomates picados en cuadro, cebollas cortadas en rebanadas, zanahorias ralladas. También ocuparemos queso rallado, este es queso fresco y voy a necesitar aquí tres chiles chipotles picados en cuadritos también, son chipotles en adobo. Estaremos ocupando una latita también de salsa de tomate. Un poco de sal, yo uso de esta sal de mar. Estaremos ocupando especies italianas. Y un sazón que me gusta también usar mucho es este sazón goya con culantro y achiote. Este sazón me encanta porque deja un sabor a la comida muy rico. También necesitaremos tostadas para la tinga de zanahoria y yo voy a usar estas tostadas que ya vienen horneadas. Tú puedes hacerlas en el comal si quieres o comprar de las otras, pero las otras regulares ya tienen como un poquito más de aceite. Y yo encontré estas y me gustan mucho, están muy ricas, están bien tostaditas y no tienen nada de grasa. Entonces se las recomiendo si en su área donde viven pueden encontrar de estas. Están muy ricas también. También quiero mostrarles, bueno, todo lo voy a dejar en la cajita de descripción, pero las zanahorias que ocupé son más o menos como de este tamaño. Yo ocupé cuatro y yo las lavé y las pelé. Y entonces lo que usé fue un rallador muy práctico que ahorita se los voy a enseñar. Es este rallador que usé para rallar las zanahorias, miren. Y para rallarlas pues nada más tienes que ocupar esta parte. Y te las va a dejar así como esta. Te las dejo así bien suavecitas, no quedan duras. Y también lo ocupé para rallar el queso. Y prácticamente yo creo que eso es lo que vamos a necesitar para ahorita. Y ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Miren, no les grabé como rallé la zanahoria ni como piqué la cebolla y el jitomate para no hacer el video más largo. Pero es algo muy sencillo que pues nada más es cortar jitomates, picarlos. Yo creo que cualquiera sabemos hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir al siguiente paso. Yo aquí tengo ya mi sartén calentando. Y le voy a agregar un poquito de aceite de oliva en el fray. Y enseguida voy a agregar las cebollas. Los voy a tapar un poco para que se suavicen. Y yo lo tengo el sartén en fuego mediano. Vamos a esperar como un minuto más o menos para moverlas un poco. Las volvemos a tapar por otros segundos. Bueno, yo llevo aquí como unos 3 minutos cocinando la cebolla. Y en este punto yo le voy a agregar la zanahoria. Bueno amigos, aquí hubo una falda. Ya con mi cámara no me grabó cuando le agregué el jitomate, las especies italianas, la sal, el chile chipotle y el sazón goya. Entonces eso se lo agregué aquí, lo dejé como un minuto. Y ahorita lo que le voy a agregar es la salsa de tomate. Si tú tienes caldo de vegetales, le puedes agregar un poquito para mayor sabor. Pero con el sazón goya ya le da mucho sabor. Aquí yo lo voy a tapar y lo voy a dejar como unos 3 minutos más o menos a que se mezclen todos los sabores y que se cocinen un poquito más todas las verduras. Amigos, miren, vean como ya se ablandó todo. Huele delicioso, huele mucho el chile chipotle. A ver si no me queda muy picosa porque yo no como mucho picante. Entonces le puse 3 chiles chipotles. Espero que no pique demasiado. Pero ya se ve muy bien, se ve muy rica. Solo le voy a poner un poquitito más de sal. Y ya va a estar perfecta con esa sal. Ya tengo aquí mi tostada lista para empezar a prepararla. Y yo tengo aquí unos frijolitos y es lo que le voy a poner abajo. En realidad no necesito de muchos ingredientes. Solamente le voy a poner los frijolitos. Le voy a estar poniendo la tinga y le voy a estar poniendo queso. Eso es todo lo que le voy a poner. No le voy a poner crema ni nada de eso. No, me gusta mucho la crema. Casi no la consumo. Pero ya solamente con esto le va a dar muchísimo sabor. Miren como se ve esta tostada. Se ve muy rica. La tinga se ve deliciosa. Y tiene un olor espectacular. Le voy a poner un poquito de mi queso. También le puedes agregar aguacate si es que tiene. Si te gusta la lechuga. Como a ti te guste prepararla. Yo solamente la voy a preparar así. Y ya con eso le va a dar mucho sabor. Bueno es momento de probar esta deliciosa tostada de tinga de zanahoria. Miren se ve bien bien rica. Y la cocina se llenó de este aroma bien fuerte del chipotle. Pero que rico sabe de la verdad. La voy a probar. La cebolla todavía está un poquito crujiente. Pero está muy deliciosa. De verdad les recomiendo que preparen esta receta. A su familia les va a encantar. No salió tan picosa. Pensé que sí. Tenía miedo. Esta receta además de ser muy rica. Es muy saludable. Y de verdad les recomiendo que la preparen. Bueno amigos. Entonces yo me voy a despedir de ustedes. Quiero decirles que si les gustó la receta me regalen un like. Y que también se suscriban al canal por si no lo han hecho. Y pues yo los espero para el próximo video. Tengan un lindo día. Gracias por estar aquí.